Muy buenas tardes, damas y caballeros, muy buenas noches. A nombre del mundo de las palabras, les damos la bienvenida a este vamos a comenzar con la poeta Luz Señorina. Lucy, tienes la palabra. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con el alma, Medina Guillén, soy de México, y con mucho cariño y afecto les voy a leer mis tres poemas dedicados a África. Este primer poema le he titulado África desnuda. Desnuda, como el alma limpia de un niño, así eres tuya, a pesar de las vejaciones, despojos e insultos. Aún te yergues orgullosa e imponente, yo siento por ti, por tu ejemplo de gran valor y fortaleza. La luna se mira mucho más en tus montañas que se acercan al cielo. Has visto arder tus montes, saquear tus aves y exóticos animales. El rugido del gran rey león, car. Tiemblen todos los que te han ofendido, los que te han marginado, los que te han sonar. África, eres un continente conocido como la cuna de la humanidad. De ahí surgieron diferentes especies de homínidos que dieron lugar al hombre, el cual se fue expandiendo por torrentes. Cuentas con un conjunto de yacimientos paleontológicos y arqueológicos. Entran ubicados al noroeste de Johannesburgo, Sudáfrica. África, tercer continente más grande del planeta. Tu nombre proviene de los antiguos romanos. Significa soleado, de potentes rayos, calor abundante sol, de donde vienen vientos ardientes, el oeste del río Nino. África, déjame portar la cama, envolverme en una de tus vestimentas coloridas, si velar al kitengue, para disfrutar de tus platillos favoritos. Injera, pollo piripiri, sopa de sorpum, bugalí, matoqué, romás. Después, gozar de tu música, rica y diversa, extensa y variada, como tu propio contenido. Tu música es gospel, blues, calypso, salsa, con el yembé. África, el rugido del gran rey león está por llegar. Tiemblen todos los que te han marginado, los que te han sobajado. Desnuda, forma limpia de un niño, así eres tú, África bella, así eres tú, África bella. El segundo poema le he intitulado Ser prometido, una flama que no se extingue, llamada esperanza. Esperanza de un mejor mañana, han dado sus vidas muchos héroes y víctimas, de un mundo oscuro, creado por el hombre. En donde la inocencia de la infancia es cortada de tajo, cual guillotina sangrienta. Bajo la orden de un humano que más que roca, más que metal, más que diamantes, más que oro. Y su honor es tan valioso como la sal del mar muerto, que no deja ver ser vivo, habitar en él. El clamor de las almas, de las aves, de los animales extintos, se escucha en las secas arenas que antes eran vegetales, río y arroyuelos, que rezaban poemas de amores, en las áridas montañas. Se oye el eco retumbando en oídos sordos, el calicio que daña en los tímpanos, se daña en los ojos del lince, el rugido de tigre se pierde. No hay duda para el que llora, solo es carne y burlas al por mayor, en donde hablan los mudos, pues perdieron sus. Lucha el que no tiene brazos, murre el que no tiene pies, más una luz muy grande para iluminar y disipar la oscuridad, un puente mágico dorado y destellante que unirá a la tí en una sola verdad. La esperanza. Límites para ustedes con mucho cariño de entidad y almas. Luce como dos almas enamoradas, contenidas juntas en medio de la crueldad del mundo. Persistiendo lo que desean y reivindicando lo añorado. En la oscuridad de la noche brillan cual dando luz al caminante que se pierde por los delirios intrínsecos de la vida. Los rayos del sol dan a los corazones dolidos, flagelados por el frío del incierto, haciendo que la vida va solo un poco más. La oscuridad es rechazada por cualquiera que sabe cómo dormir. Las conciencias rotas se regeneran tras la sanación del ayuno, tras mutadas por el dolor intenso, el olvido y de la soledad. Más sé que al amanecer mi ser triunfará. Miedo se extinguirá, extirpando los tumores malignos de ignominia, de incredulidad. Mis ojos se han dando los destellos fulgurantes del amor, de la paz. Y ya no tendremos más miedo. Muchas gracias. Tiene la palabra nuestro compasor. Buenas tardes con todos, es un placer estar acá. Soy de Perú, como parte del grupo literario, este, en el mundo de las palabras, donde compartimos poemas y creaciones. Para esta ocasión, dos poemas que refieren al África, ¿no? El primero dice, este, trópicos. Bosca es de Níger. Cante por cuarzos, estocado y devoreado por el hilo de la ladera que resucita mamíferos, desiertos del África, islas Caribe, templos de los amantes estudiosos, dignos abrazos y ósculos, se revelan como cometeo y se encruzan por el cáliz prohibido. El mar de la Ligia nos espera. O sea, los días del más allá, de Marte y de Neptuno y el Centauro, aquí el de miurgo cabala una cuadra por el mundo. Oh, montañagos de Finlandia, el único espíritu revela tu secreto encendido. Sin rubores en la estatósfera, en el humus, en las alas disueltas, leo la dibujación de la gracia. Oh, patria, mi amada tierra, he geminado en cuatro la Santísima Trinidad con mis heraldos. El neófito es una mujer suela, sacrieta, y he estado con su verbo incluso a Homero, a quien aguchía la memoria de la reina proserpina. Mierda del Caucaso, las cumbas te secumen el ánimo, tu tímpano o el fragor del Iguazú. Mírate, la U te han cerrado en sus maderas, del barco que me llegaba una fraga por las arenas. Mis sueños son un eterno despertar de lunas. En la materia oscura creen Dios y en la cruz. En la materia oscura creen los agujeros negros del universo y su apocalipsis, donde se pierden los ecos de mi espacio, de la edad eterna. Triste asesinar de cronos. La planicia es una superficie crepuscular. Despejos aguachentos y un ojo novelesco. Perdido en una página de la psicoterapia. El arco y la hierba son una cimbra ambienta. De triste pobreza y encierro cada mañana en un anochecer. En el centro de mi canto hay un suspiro verdusco. Y está nato su poesía. Desde el poema, el siguiente poema se dice, La belleza de una espada de doble filo, una careta de dos rostros, un sendero bifurcado, un laberinto con miles de compartimientos, unos seis y profundos abismos, un arroyo en medio del África en la medianoche, una melodía sorrecida con el favor de la destrucción, un conde de unas tocadas que sangra, una esperanza por consistir en las sombras, y así, todo lo que significa el gozo del triunfo y la humillación de la derrota. Una balanza balanceándose entre el norte y el sur, entre el oeste de Nogal y el este de piedra, y yo la sujeto por el seto con mis manos, arrodillado de un pobo, apastado por una gravedad de Júpiter, esclavizado por la sensatez, la terrible sensatez, a ratos el peso del platillo a la izquierda, juntos a la derecha, pero, cuando el destino nos castiga con soberbia, postra todo el soporte, las palancas, las escalas, las vigas, la base, el mundo de las raíces, y el que bebe la simiente a medias podrido. Gracias, muchas gracias. Tiene nuestra compañera Antonia Alicia. Hola, buenas tardes, los saludo a todos desde Buenos Aires, desde Argentina, les mando un fraternal abrazo, mi nombre es Alicia Antonia, pero todos me conocen por Guayni, gracias por la invitación, un placer estar aquí, ya reclamo mis poemas, mi primer poema se llama África, África, resuenan los tambores, las voces se elevan, se elevan poderosas, tierra débil en su esencia, ay, África, 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 tus anhelos de una vida nueva, hermanos de sangre, de lucha, de lucha, de sangre, tiembla el universo, bailan en las calles, su danza de fuego, África, África, tómame en tus brazos, tómame en tus brazos, deleita mi cuerpo, con tu sangre, de lucha, de esfuerzo, gracias, este se llama más lejos, estás lejos, muchacho moreno, cadenas de acero moldearon tu cuerpo, madre, madre en el campo, dejó sus lágrimas, regando la tierra, marcando la senda, de un nombre, hombre, meses tu figura, al son de tus sueños, gritas, libertad, sean, se escuchan tus ruegos, des un salto enorme, caminas el tiempo, te elevas tan alto, llevando tu impronta, por el universo, gracias, tu bandera, tu bandera, flamea en lo alto, parse en el aire, miles de colores, derraman su canto, eres africano, te siento mi hermano, te conozco tanto, llevo dentro mío, todos, todas tus preguntas, rondando mi espacio, te ofrezco mi mano, tómalas muy fuerte, recorramos juntos, esta nueva vida, de amor, de esperanza, de tierra, querida, llegado el día, que tanto esperaba, te dejo, mis versos, junto, con mi alma, estamos, no me des la espalda, bebe de mi sabia, déjame contarte, cuántos, se te ha, gracias. Tiene la palabra, nuestro compañero, Fabio, yo. Buenas tardes, buenas noches, bendiciones, les habla Fabio Ceballos, desde el Club de Poetas Latinoamérica, Argentina, y les voy a leer algo, que dice así, Liberfricanía, la seda del aire, carga la amanecida piel, canela y miel, en la música de tus pestañas, habita una canción, que colorea, esos párpados, cómplices de mis besos, ya no temes, me invitas a ser tuyo, y sabes decir, mirando, y en la oquedad de tu cuerpo, traza mi lanza de oro, desalojar la angustia del olvido, sin herir, diluyendo en la infinitud de tu espera, el terrenal germen, de otra eternidad, y el mundo, no es más el mismo. Capricanía, llanto de mujer, niño y anciano, lágrimas, de ojo humano, vuelve a crecer, naturaleza verde, inocente hoja de Dios, estudiante, tú, que sabes creer, vientre de africanía, danos la paz, arde un lampo que no quema, y nos ayuda a ver, ahora, y en la hora que nos despiertamos. Ilusiones y esperas africanas, el ser se amanece, y para perpetuarse, siembra yoes, en la perplejidad, el ojo, contempla, y para perpetuarse, se divide en dos ojos, y busca afuera la singularidad, que lo retorne y multiplique. el aliento es, y se resume en inspiraciones, y expiraciones sucesivas, de un solo aliento, eso. Tu piel es blanca, negra, morena, amarilla, azul sin tiempo, con boca al abrazo. regreso al ser, tus pasos en el sendero de mis días, me enseñan la eternidad. Africanas de León, incendio en manos de la nostalgia, el ser se ancla en el deseo, para reverberar, en la multiplicidad, de las sinfonías afiatadas, por el hilo conductor, de metáforas sanas. Africanamente, la pluma se desliza, por el infinito mar verde, y marrón, de la selva, y las estepas, de los desiertos, y las almas vacías, en silencio, para no despertar al aire, con gemidos, que anuncian, el arribo de la vida. Africana, en el medio de los mares, las barrancas, de la encarnadura, de pirámides, conceptual y lágrima, del lago Malawi, renovado vuelo, de la nostalgia, y del deseo, de la furia, remandos, y diamantes. Amantes que dicen, lo innombrado, y se calen, los dictadores de la luna. Y estás ahí, por tu palabra, en el original, de los tiempos. Muchas gracias. Tiene la palabra, no es Claudia. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Es Claudia Ramírez, del Valle, soy chilena, y hoy les leeré, tres de mis poemas, y empezamos, con Invasión. Llegaron un día, los invasores, en grandes, en la selva, mientras tanto, los hijos de África, encendían los tambores, con bellas melodías, había paz, en los puertos, desnudes en los cuerpos, y libertad, en el alma. Entonces, una malina, profanación, asoló la tierra, a los ladrones, de ilusiones, que sin respetar, patriarcas, ni niños, ni mujeres, arrancaron las raíces, de color, con el látigo amargo, de la esclavitud. Gracias. Mi segundo poema, color y amor, raza brillante, como la noche, esclava fuiste, de la raza, siempre danzando en luz, que fuerza, que desvelo, en el trabajo abrumador, tantas veces sumergido, respirando la libertad, del derecho a la vida, libre soy vosotros, para decir, si, su olor es valor y lucha, mi raza negra, hoy tiene voz. Gracias. Tercer poema, su título es, Libertad. Te quiero libre, por tu valor, las manos castigadas, por ser de diferente color, por los pies encadenados, en duras faenas, que hoy danza, bajo el sol, que ilumina, sin raza, mi color, te quiero libre, como la lluvia, sobre la tierra, las plantaciones, como la luna, en el cielo, en un planeta, cuna de todos los colores, son las almas, las que enamoran, y rompen las cadenas, para gritar, libertad, gracias. Es poema, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra, nuestra compañera, Alita. Hola, buenas tardes, o buenas noches, depende de donde, nos estamos, comunicando. Es un placer, para mí, estar en esta reunión, haciendo un homenaje, a un continente, tan maravilloso, tan misterioso, tan único, como es África. el primer, se titula, en, vísper, cerca del alto, siento que la boca del pasado, me aspira, desde el fondo, me lleva, me transporta, me convoca, a la inmediatez de hoy, de este presente, distinto, en soledad, y único, me pregunto, ¿quién sube? ¿Quién se eleva? Hasta su estridente vuelo, ¿y quién camina por él? ¿Quién lo recorre, con la memoria de mi cuerpo, igual que una tristeza a la intemperie? Le pongo todos los nombres que se juntan, como honores de mi infancia, salgo a mi encuentro, a mi propio encuentro, y llego a la luna, donde abro, sin las llaves, la puerta de un patio, sin senderos, que desconozco, que no sea, avanzo, hacia un mundo distinto, y misterioso, no sé tampoco, a dónde llega mi señal, hoy en su aislamiento, seguramente, va en busca, de una pobre victoria, arrebatada al tiempo, en otros ojos, esa oscura realidad, cubierta de brumas, en donde suelto amarras, diciendo adiós a todos, dejando atrás, esos lugares opacos, donde suceden, las historias, que van acumulando, días, meses, siglos, de ocasos, apagados, cediendo el paso, a épocas luminosas, transparentes, y casi sin querer, voy corriendo, las cortinas grises, de todos los vivíos, y, de todos los sufrimos, de estar viva hoy, mañana, siempre, en viso y sol. El segundo poema, es un homenaje, a nuestro querido, Federico García Lorca, en esta, comun, de continentes, la acogida, y la muerte, eran, lo de la tarde, un niño, trajo la blanca, sábana, una espuerta, de cal, ya prevenida, era muerte, y solo muerte, a la muerte, a las cinco, de la tarde, el viento, se llevó, y el óxido, sembró, cristal y níquel, a las cinco, de la tarde, ya luchan, la palma, y el leopardo, y un muslo, con un hasta, desolada, a las cinco, de la tarde, comenzaron, de la tarde, las campanas, de acénico, y el humo, en las esquinas, grupos, de silencio, a las cinco, de la tarde, y el torno, solo, corazón, arriba, cuando el sudor, de nieve, fue llegando, cuando la, se cubrió, de yodo, a las cinco, de la tarde, la muerte, puso huevos, en la herida, a las cinco, de la tarde, un ataúd, de ruedas, es la cama, huesos, y flautas, en su oído, el toro, ya mugía, por su frente, el cuarto, se irisaba, de agonía, a las cinco, a lo lejos, ya viene, la gangrena, trompa, delirio, por los verdes, ingles, las heridas, los soles, y el gentío, rompía, a las ventanas, a las cinco, de la tarde, a las cinco, de la tarde, cinco, de la tarde, ay, qué terrible, cinco, de la tarde, eran las cinco, en sombra, los relojes, eran las cinco, en sombra, de la tarde, mi homenaje, al hermano africano, Nelson Mandela, resuena en los continentes, la sangre reverdecida, cubre las heridas viejas, esperados, aguardaron el momento, este momento, de triunfos, que despertó, sin los tientos, Mandela, tu nombre, resume, diez mil días, grises, contuvieron, tus rejas, amordazaron, tu voz, pero dejaron, tu alma, despierta, acallaron, tus rumores, permitieron, tu sangre, li, y abierta, como cantarte, Mandela, como decir, de tu gloria, como decir, estos versos, el fragor, de tu victoria, yo te saludo, Mandela, y en este abrazo, de hermanos, el polvo, de la sangre, el calor, y el color, de nuestra raza, estalla, Nilda Irene Araníbar, me dicen Lita, de San Salvador de Jujuy, de la República Argentina, para mí, estar, en este momento, compartiendo con ustedes, este homenaje, al continente, muchas gracias. Muchas gracias Lita, continuamos con nuestro compañero Félix. Buenas tardes, buenas tardes, quiero que me permitan, nomás, este, de parte de aquí, estando presente, porque, no, no puedo, no puedo leer, pero, no puse de dejarla, no tengo la oportunidad de acompañarla. muchas gracias Félix, por en calle, por en calle, llegó nuestro compañero Enver, No, 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 no. Ok, muy, muy buenas noches, soy Federico Valentina Andrade Flores, de México Veracruz ver mis tres poemas yo le dediqué a la mujer africana estas poesías yo soy la diosa de la belleza nuestra lengua es nuestra vida yo soy la fruta de silvestre selva que me pertenece las aves triñan y cantan las flores y las frutas gracias el segundo es mujer africana mujer amante bandida noble, alegre y guerrera mujer de mil batallas sin temor a nada de piel negra, dulce y tierna chica y perfeccionada mujer que lleva como bandera canto de maraña mujer africana por tu belleza y por tu alma por tus aquellos que les derramas anhelos ilusiones de amor y sangre del corazón mujer que derrocha sensualidad y amor tras de tu la tu almazón dura y perfeccionada eres valiente y fuerte mujer llena de amor es un diamante para Dios que día a día siempre dando pasos hacia adelante mujer africana deja ver cada herida cada cicatriz que has ganado en el campo de batalla aunque hayas perdido quien amas mujer amante frágil y también luchadora de quien no es precioso amarla y comprenderla para no perder su distancia mujer traída del universo porque Dios saleza para salir adelante siéntete siéntete dichosa orgullosa que eres una dama de hierro mujer esto es para triunfar y no para perder visitáis una y otra vez y te sientes vencida con tu fuerza que tienes levántate y demuestra que tú puedes siempre y vas a poder hasta el último latido de tu latido y mi última intervención mujer africana trato de escribir tu nombre trato de escribir que te amo trato de decir oscuras todo esto no quiero que nadie me mire a las 3 de la mañana paseando de un lado a otro de la estancia loco lleno de ti enamorado ilusionado lleno de derramándote digo tu nombre con todo el silencio África silencio de la noche lo lo grita mi corazón amordazado repito tu nombre vuelvo a decirlo probablemente África estoy seguro que habrá de amanecer muchas gracias muy amables gracias gracias chau аем gracias chau y Muchas gracias a este recital África La verdad que Por servidos todos los poetas y escritores de varios países Muchas gracias por estar presentos y honrar a un continente muy hermoso que es África Lita, ¿Quieres decir algo? ¿Quieres que lea otro poema? Yo estoy encantada de estar acá Gracias por la invitación Realmente me honran Voy a leer otro poema También de mi autoría que se llama Con los cinco sentidos Puedo ver el esplendor de los ocasos Que aumentan la sombra de mi otoño Sueños Alimento las quimeras Por donde nos llevan De la miel Puedo presenciarte lentamente Como a lluvia mansa que resbala y tirita por tu rostro Me tomas y me acaricias adormeciendo Un glosario de gemidos y sollozos Aroma del deseo Que te desborda cuando estamos juntos Y de tus brazos un sabor narcótico Aún apacible y sosegado me provocas He oído el crujir de tus latidos El rumor vacío Cuando me nombras tiernamente y en secreto Entonces Detrás De este delgico Un enjambre De besos hambrientos Inconclusos Alucinados Locos La pasión Atraviesa los muros insondables Del encanto Se instala en cada rincón En el pan Nuestros sentidos De los cinco Contemplamos La retirada del sol Gozamos de todo el tiempo Y de las horas Con la piel Con los ojos Con el alma Recogemos las auroras Que se vean de nosotros Y así Vemos caer Lenta la ropa Mientras Una tremenda hoguera Y te ha sido Mi aporte Humilde Con el homenaje Muchas gracias 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 Buenas tardes Gracias Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Gracias 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 Gracias